Hola amigos, bienvenido una vez más a mi canal Doctor Que Cero TV y a mi programa de los sábados Pregúntale al Doctor Que Cero El programa de hoy es dedicado a las ventas Hoy quise hablar de ventas Cómo vender, cómo promocionar nuestros productos Entonces, vamos a hablar ahora en nuestra primera sección de monólogos Pero antes de hablar de monólogos La semana pasada me escribieron varios periodistas porque salió hace días salió un sitio web llamado Latinometrics sobre una noticia sobre Venezuela La noticia dice que Venezuela superó a Suiza supuestamente en la producción de quesos y solo es superada por Argentina como líder de producción de quesos artesanales Bueno, también como les dije un periodista del estímulo como que fue no recuerdo, una emisora venezolana me pidieron mi opinión al respecto pero hoy voy a hacer un análisis de la posición de Venezuela en relación a su industria quesera y su proyección, por supuesto, a escala global que es lo importante, que es lo que estamos buscando Recuerden que este canal siempre se basa en la parte empresarial sobre los quesos artesanales De hecho es que sí, es verdad es cierto que Venezuela es uno de los mayores productores de quesos de Sudamérica El queso es un producto importante en la industria alimentaria de Venezuela y se consume en todo el país La producción de queso en Venezuela va desde la época colonial y ha ido evolucionando a lo largo de los años Les voy a decir ahora lo bueno de los quesos venezolanos y después les digo lo no tan bueno No es nada malo porque los quesos venezolanos son espectaculares Entonces, Venezuela produce una variedad muy importante de quesos y algunos de los más populares yo diría que son el ganero, por supuesto que con ese queso me gané una medalla de bronce en el mundial del 2018 me gané perdón el queso de mano venezolano también me gané una medalla de plata en el mundial en el New Zealand Cheese Award ok el tenemos el guayanés el queso guayanés que es un tipo de mozzarella también en fin el queso blanco el queso pacterizado qué más le puedo decir el queso de mano y el telita que son los mismos ok eso va a depender de la zona donde se produzca el queso de cabra también venezolano es muy bueno entre muchos otros quesos y estos quesos son utilizados en una gran variedad de platillos diría yo que son típicos de Venezuela como las arepas las empanadas las cachapas y mi favorito el pabellón criollo ok pabelloncito criollo así con caroticas y quesito de cabra rallado espectacular ok también se ha registrado en el pasado que Venezuela ha exportado queso a otros países como Ecuador Tírnera y Tobago Colombia sobre todo que es nuestro destino natural en fin y el queso nuestro queso se conoce por su sabor y por su calidad todos sabemos lo que lo bueno que son los quesos venezolanos y eso ha ayudado a que el país se convierta en uno de los principales productores de queso en la región me refiero a Sudamérica ahora según el instituto lo que he estado investigando según el instituto nacional de estadística de Venezuela la producción de queso durante el año 2021 alcanzó un total de 65 mil casi 66 mil toneladas métricas sin embargo todos sabemos que Venezuela tiene una crisis económica y que todavía sigue y que ha agobiado a los venezolanos por muchísimos años y en base a eso y tomando en cuenta ese precedente la producción de queso así como otros alimentos por supuesto ha ido disminuyendo paulatinamente de todas maneras la producción de queso sigue siendo importante para la economía y por supuesto para la gastronomía de mi país porque Venezuela es mi país y aunque Venezuela produce una cantidad importante de queso el hecho es que solo produce los quesos y esto es muy importante que lo sepan Venezuela como les digo es un líder en la producción pero lamentablemente todo el queso que produce es para demanda local y vamos a analizar algunos números pero para hacer un análisis del mercado quesero venezolano quiero hacer primero un análisis del mercado lechero que es la base para hacer quesos según el portal lechero de mi amiga Cecilia Agrari aquí le mando un saludo quien es una persona seria en el mundo de los quesos artesanales la industria láctea en Venezuela apenas procesa cuando me refiero a procesa es que dedica la leche cruda la pauteriza la procesa y la vuelven leche en polvo en fin solamente procesan el 15% de la leche y la producción de leche ha ido disminuyendo paulatinamente ok en los últimos años por supuesto como dije anteriormente debido a la crisis económica toda esta situación ha hecho que los pequeños productores de leche tengan que emigrar a los quesos y en vez de vender la leche lo que hacen es se ponen a hacer queso otros productores lo que hacen es que venden la leche a otros intermediarios o a copiadores informales llamémoslo así quienes revenden la leche a precios más altos simple ok entonces a pesar de esa situación la industria láctea en Venezuela sigue siendo importante y esperamos que se recupere en un futuro especialmente si se invierte en el sector y por supuesto si se adoptan políticas que fomenten la producción nacional y el procesamiento de la leche al haber más producción va a haber más producción de queso simple el hecho es que según un instituto en Venezuela que se llama Instituto de la Leche y la Carne se llama Invelecar desde el año 2017 de 4,8 millones de litros que se producían diariamente tan solo ese 15% es decir 720 mil litros por día son procesados para hacer para 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 el sector industrial que es leche leche paternizada y sus derivados basado en lo anterior quiere decir que si procesamos el 15% solamente el 85% de 720 mil se hace para quesos de esa producción el 40% son quesos artesanales como queso duro queso para rallar queso llanero y los elabora el pequeño productor en su finca y un 45% de la leche restante es para elaborar quesos más procesados como el telita el queso de mano el queso guayanés pero y son estos quesos son fabricados por empresarios pequeños ¿verdad? por supuesto sin tomar en cuenta muchos estándares de calidad entonces y cuando digo estándares me refiero a estándares internacionales según Invelecar lo que se consigue en el país es leche de la reuburación y leche en polvo ya que la leche pacterizada desapareció de las analaqueles porque las empresas se dedicaron a otro negocio porque no les resulta y desaparecieron el caso más emblemático fue el de la empresa Inlaca que era la primera pasterizadora del país y los dueños tuvieron que venderla y ahora es una distribuidora de alimentos lamentablemente en Venezuela se hacen quesos frescos con leche cruda y esa es una práctica generalizada yo tengo por ahí una historia muy graciosa de un primo no voy a decir su nombre porque porque bueno no quiero herir susceptibilidades entonces me decía primo estoy haciendo quesos con leche con leche estoy haciendo quesos en la finca ¿verdad? y la pasteriza no pero lavo bien los cántaros entonces bueno pero el hecho es eso que en Venezuela se hacen quesos frescos con leche cruda y esa práctica es general no que no